Mi nombre es Quechamania Alba de Rangel, soy maestra de educación especial, trabajo en la Escuela Leona Vicario. Este es por parte de las actividades del mes de marzo. Desde enero los alumnos se les asignó algún texto, cuentos, fábulas, leyendas, mitos, textos informativos y en base a esas lecturas los alumnos plasmaron en pinturas estos bonitos cuadros. ¿Cuántos alumnos participan? Hay 23 alumnos de parte de la Escuela Leona Vicario y 25 alumnos de parte de la Escuela Donaciano Chavarria Número 2. Bueno, es la segunda exposición que se hace, se inició el año pasado. Es parte para fomentar las actividades del mes de marzo. Trabajamos en equipo tanto padres de familia, alumnos y maestros. La elaboración de estas pinturas fue gracias a los padres de familia. Los padres de familia elaboraron los cuadros. Sabemos que el costo de algunos de estos materiales es muy costoso. Entonces hicimos algunas actividades como ventas de comida, rifas, algún tipo de arreglo floral para poder sustentar todos estos materiales. La idea es que los niños vayan plasmando y vayan expresando. No solamente que lo verbalicen, sino que también adquieran esta capacidad de lo que es la pintura, fomentar la educación artística y bueno, tenemos este tipo de espacios culturales que permite que ellos se desenvuelvan y tenerlos aquí en la exposición. ¿Cuánto tiempo va a durar la exposición? El día de hoy hasta las 4 de la tarde y el día de mañana de 9 a 4. Los cuadros están a la venta para solventar las necesidades educativas de los alumnos. Es la maestra Rosabella Saldívar Arreaga, directora de la USAER 123 de Educación Especial de la zona número 13. Y bueno, en esta ocasión, esta es nuestra segunda exposición de arte. Son dos escuelas que participan de las cinco escuelas que tenemos a cargo como escuelas integradoras. La escuela Leona Vicario y la escuela Donacena Chavarria número 2. Y bueno, la temática de esta en este año fue la lectura inspira. ¿Qué fue? Los niños leyeron un texto, fuera mitología, fuera cuento, fuera fábula o un texto informativo. Y en base a eso hicieron sus cinturas. Ellos pudieron plasmar lo que entendieron, la comprensión de su lección, de su lectura, para poder hacer lo que dicen. Los niños que hemos visto, hemos visto cambios maravillosos en ellos. Su autoestima, su seguridad, el que ellos vean también que hay una posibilidad de que puedan tener un ingreso. Porque bueno, los cuadros están a venta, el año pasado se vendieron, de igual manera este año. Para que ellos puedan saber que pueden ser productivos en un momento dado, también por medio de las artes. Gracias. 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 Gracias.